No puedo, no puedo pensar, no Ahora sé, quiero que quiero esparlar Y la pista te vale a brillar Y con ti con ti basta se estar Dale, dale, venne dale Dale, dale, venne dale Dale, dale, venne dale, venne aquí Dale, dale, venne dale, venne dale Ven a mí, aquí, a mí Estoy aquí para ti Aquí, a mí Ven y te estás aquí por mí Mis piernas me están doliendo Por bailar, pero no me cansar Toda noche necesito seguir Y contigo la pista partí Y ya, 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 Estoy aquí para ti, aquí a mí Ven mientras aquí por mí Estoy aquí para ti Estoy aquí, aquí a mí Ven mientras aquí por mí Por mí Estoy aquí para ti, aquí a mí